Te quiero tanto Pedacito de mi vida Yo no me explico El porqué de esta pasión Quizá los besos Que me mandas por avión Son los que alientan A mi pobre corazón Si comprendieras Con el gusto que recibo Esos besitos Que son toda mi pasión Me mandarías Un poquito de cariño Aunque sea siempre También un avión Yo sé muy bien Que te pido un imposible Porque el avión Que te digo es invisible Busca pues otro querer Pedacito de mi ser A quien puedas comprender Que el amor que te ofrecí Con todo mi corazón Se perdió con el avión Yo sé muy bien Que te pido un imposible Porque el avión Porque el avión Que te digo es invisible Busca pues otro querer Pedacito de mi ser A quien puedas comprender Que el amor que te ofrecí Con todo mi corazón Se perdió con el avión Que el amor que te ofrecí Que el amor que te ofrecí Que el amor que te ofrecí Gracias por ver el video.